¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! el mismo ángel, visitó a José, y le dice lo mismo, dice, no tengas miedo, José, no tengas miedo, esto es obra del Espíritu Santo, esto viene de mí, esto es obra de Dios, toma a María como tu esposa, y a ese niño, dale por nombre Jesús. Y en ese momento, José tiene que hacer una decisión, o escucha la voz del ángel, o le dice a la voluntad de Dios, se ajusta al plan que el Señor tiene para su vida, o dice, no, esto no es para mí, yo no quiero esto, yo no lo entiendo, yo hago mi vida. Bueno, esa es una de las opciones que tiene José, en frente de esta cruzada en la cual se encuentra, y sin embargo vemos que inmediatamente se levanta del sueño, José toma a María, su esposa, y se la lleva, y comienza este camino oculto, y toma esta responsabilidad, y se toma este papel de proteger a esta nueva familia que el Señor te ha dado, y ser el padracho de este niño que va a nacer. Obvio, entonces saben que para José no fue fácil esta decisión, porque de cierta manera, la familia de José, de cierta manera nunca le perdonó lo que hizo. Ustedes saben que José se tuvo que casar con María como escondida, porque no porque la gente no podía saber que ella estaba embarazada. José se tuvo que casar con María a escondida en una ceremonia rapidísimo y ellos solo. José no pudo invitar a su familia. Y es por eso, es muy importante, es por eso que cuando José va a Belén, que María está dando a Dios, nadie le abre la puerta. Usted sabe que José, ¿cómo es posible que tú vas a tu pueblo, tomas vueltas, pidiendo cosas, y nadie le abre la puerta. Nadie le recibe. Y estamos hablando de gente que también era sus primos, eran amigos, que crecieron, y nadie le abre la puerta. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que José se había casado y no había invitado a nadie. Entonces se quedan como con este resentimiento. Y José lo toma. Lo acepta. ¿Me entiende? Que esta decisión que va a tomar, porque Dios ya ha cambiado el camino. Y no acepta. Acepta esta humillación. Acepta que lo busquen. Acepta todo esto para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, y esta es la palabra que el Señor nos quiere dar en este cuarto domingo de adviento. El poder ajustarlo a su plan. Y estoy seguro que todos los días, todos los días, todos los días, el Señor nos cambia nuestros planos. Todos los días. Tú te levantas con un jurado. Tú te levantas con algo que quieres lograr. Algo que quieres hacer. Y de cierta manera, algo pasa. Algo sucede. En la cual uno entiende, ¿qué hago? Entonces, por eso es la importancia de ajustarnos, hermanos, al plan de Dios. No ser orgulloso, no ser, eh, eso, no ser orgulloso y de cierta manera aferrarnos a nuestro plan. Aferrarnos que lo que yo quiero, lo que yo digo es lo mejor y es lo último. ¿Cuántos errores? Piense usted, ¿cuántos errores hemos hecho nosotros en nuestra vida por no merecer? Piense, ¿cuántos errores podemos sometidos por no merecer? ¿Me entiendes? Es decir, tu mamá le dijera, no te pases con ese hombre. Ese hombre no está lo para ti. ¿Qué hiciste? Bueno, ¿me entiendes? O de cierta manera, no hagas esto. No hagas lo otro. Y lo hemos hecho, hemos seguido ese plan. Y hemos aprobado el fruto de nuestra desobediencia, que es un fruto amano. Entonces, por eso es que José, en este cuarto domingo, ya advierto, y el último domingo para prepararnos, para recibir a Cristo. Nos invita a obedecer, nos invita a ser simple, nos invita a ser humilde en este tiempo. Obvio, para ser humilde, para obedecer, obviamente lo que hace falta durante este tiempo del viento es la oración. Aquel que no ora nunca será humilde. Aquel que no tiene una relación con Dios por medio de la relación, nunca, nunca será sencillo. Por eso es que ese tiempo de alguien su tiempo de besar, en su tiempo de oración, de meditar, el silencio de José, no es un silencio porque no tiene nada que decir. El silencio de José es porque de cierta manera está meditando todo este misterio que se está desarrollando al frente de él. Por eso es que yo les invito a todos ustedes, especialmente, durante este tiempo del viento, a tener un pesebre. Yo espero que de la misma manera que ustedes tienen su árbol de caminar, bien decorado, con su regalo, también tengan un pesebre, pequeño, grande, como quieran. Pero es porque siempre San Francisco de Asís decía, San Francisco de Asís fue el primero en hacer el nacimiento. Y él lo hizo porque yo sabía que meditando el pesebre, viendo el pesebre, rezando al pesebre, vamos a escuchar, vamos a recibir las respuestas. de todos nuestros problemas. Si tú tienes un problema hoy, medita en el pesebre, reza al pesebre, tú verás que el pesebre te va a responder y te va a dar respuesta que tú necesitas escuchar. ¿Y cuál es la respuesta que el pesebre nos dará? ¿Cuál es la respuesta que necesitamos escuchar? Es la mitad. Si tú te puedes contemplar el pesebre, lo único que tú vas a sacar es la humildad de Dios. Dios siendo hombre, Dios teniéndolo todo, se hace el último y nace en un pesebre. Él podría haber nacido en cualquier lugar, pero nace donde nadie quiere nacer, donde solamente nacen los animales. Y ahí Él nace. Entonces, esa es la palabra que necesitamos escuchar hoy. La humildad. Sufrimos porque no somos humildes. Sufrimos porque somos orgullosos. Sufrimos porque nadie no puede decir nada. Sufrimos porque es nuestra manera o no hay otra. Somos orgullosos. Y eso es lo que nos hace sufrir. Que no podemos salir de este orgullo, de este carácter que tenemos. Y este regalo, que es la Navidad, el Señor nos quiere dar. El regalo de la humildad de Cristo. Entonces, aproveche, hermanos, estos últimos días, es para que la Navidad no se vuelva solamente en comer, en beber, en vestir, comprar, dar regalos. Porque de cierta manera, si la Navidad se convierte solo en eso, ¿qué pena? Porque de cierta manera nos estamos preparando para un des... como se dice, no un desfrable, pero... ¿me entienden? Nos estamos preparando para sufrir. Porque cualquier cosita nos toma la paz. Que no te dejes de dar lo que tú quieres y ya está triste. Que la comida no se salió como tú tenía, ahí estás mal. Que el otro se emborrachó, porque siempre hay alguien que se emborracha en Navidad. Siempre hay alguien que hace un show en Navidad. Y ahí termina todo la Navidad. Todo en ese momento. Pero si lo más importante es Cristo, si lo más importante es recibir al Señor, pase lo que pase, reciba lo que recibas, está bien. Entonces, no desaprovechemos este momento, que todavía no tenemos nada.